Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero mirar en tus ojos, tenerte muy cerca, estar junto a ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, béchame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, béchame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Perfecto. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!